vamos a cantar el canto no te afanes pero esta vez mi hijo Eduardo va a tocar el bass y mi hija Viviana va a tocar la batería a ver mira la cámara greñuda para los que no saben el primer instrumento de Viviana fue la batería y al igual que Eduardo pero Eduardo ahora va a tocar el bass y un saludo aquí para mi esposa de aduranguense saludos y bueno y para el de la cámara de nuestro hermano mecmo vámonos dice no te afanes lo que a las personas les preocupa tanto es tener dinero y un buen trabajo no se han dado cuenta que todo es pasaje y sin jesucristo todo es un fracaso no hay muchos que tienen bastantes trabajos y vengan por comprar un no se han dado cuenta que todo es pasaje y sin jesucristo todo es un fracaso No decide de preocuparnos cada día ser más antes llegará a nuestro Dios No hay muchos que se olviden preocuparnos cómo realizar sus pagos y se olvidan del Señor ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Nervioso? Ya Manda saludos Dile hola Yo les bendiga a todos Un abrazo Bendiciones